Amistad No te digo cómo, pero ocurre justo cuando dos personas van volando juntos Suben a lo alto sobre la otra gente como dando un salto en la inmensidad Y no habrá distancia, ni desconfianza si me quedas en mi corazón ya siempre Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés, nos encontraremos unidos Uno en brazos del otro es el destino En la misma calle, bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie, no nos perderemos Ábreme los brazos, mándame un aviso No te queda duda, yo te encontraré No estarás ya solo, yo estaré Continuando el vuelo que Llegué con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés, no nos queda más que un camino Solo habrá dos amigos tan unidos Porque en mí, no te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Así son sinceras como tú y yo Sabes tú, que jamás terminarán Y aunque todo cambie, no nos queda más que un camino Y aunque todo cambie, no nos queda más que un camino En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés, no nos queda más que un camino Y aunque todo cambie, no nos queda más que un camino Si contaremos unidos, unidos a vosotros, el nuestro destino Unidos a vosotros, el nuestro destino, unidos a vosotros, el nuestro destino En las noches que creeré su tal vez en mi Gracias por ver el video Gracias por ver el video